Hay una estrategia de ingeniería social, una técnica de ingeniería social que se llama biche. ¿En qué consiste? Porque claro, ustedes les hablan de la palabra biche y dicen como, ¿qué es eso? ¿Con qué se comen? Los delincuentes llaman al cliente y generan esa confianza con la música, con el mismo discurso de grabación del asesor, haciendo creer al cliente que definitivamente sí lo están llamando de una entidad o de un banco. Y lo que hacen es generar esa confianza, le dicen tranquilo, no me dicte su clave, y no me va a entregar sus claves, sino que simplemente lo voy a redirigir con el IBR o con el lugar donde usted puede digitar sus claves. El cliente confiado digita su clave en el teléfono y al otro lado hay un delincuente, en toda una tecnología dispuesta para identificar y robarse esa información y robarse esa clave. Y lo más importante que debe hacer un cliente cuando lo llame y de pronto tenga desconfianza de esa llamada, es colidar y comunicarse con la línea de atención, averiguar si de pronto es una campaña real, jamás pensar que el banco de alguna manera les va a pedir sus claves, eso no pasa en ningún lado, y sobre todo cuidar su información personal y su información bancaria.